¿Con quién hablo? ¿Con quién va a ser conmigo? Kiyo, me llama Javi hablando claro, ahora te llamo, ¿vale? Bueno, como siempre me pasa. Ahora. Kiyo, me va a saltar copy con el Omar Monte. ¿Eh? Me va a saltar copy con el Omar Monte. ¿Cómo que te va a saltar? ¿El que dice? Porque me has llamado y yo tengo de politón al Omar Monte. Ah, pero te dejan 7 segunditos de margen. Ah, bueno, bueno, no ha dado tiempo. Es que me acababa de llamar. Un suscriptor le ha dicho, Kiyo, Kiyo, me cuervo, me cuervo. Pero a mí el otro día me saltó, me saltó. ¿Ha visto en Twitter que ha subido Rosa, mi moderadora, una foto de una lámpara, tío? Que es como, que es Rosa, que dice la polla de Bucilú. Sí, sí, sí. Pues me ha saltado el copy el otro día con el vídeo. ¿Pero tenía música eso? Tenía 11 segundos de música de no sé qué y lo puse como 6 o 7 veces. Pero una de ellas, lo puse entero, que duraba 11 segundos y me ha saltado el copy por los 11 segundos. Ojalá, tío. Se ha quedado con la monetización del directo, ¿sabes? Ostras, ¿ni recortándolo? No, hombre, lo recorté. Lo que pasa es que ha estado en procesarse una hora y mientras tanto lo monetiza la empresa esa. Epic Music, no sé si se llamaba, no sé quién. Esa empresa es la polla, ¿no? Esa empresa es unos listos que por 7 segundos se quedan con todo el dinero del directo, ¿sabes? Pero digo que la empresa es la polla, ¿no? La polla de Bucilú, fúlpida. ¿Qué dices? Oye, pero ¿cómo que 2.000 euros? No, ya luego, no sé si la has visto luego. Que he dicho, hostia, me he metido un cero de más. Es que estoy currando porque he vuelto a las vacaciones y tengo la depresión por vacacionales, ¿sabes? Y estaba escuchándote justo y digo, ¿pero cómo que 2.000 o 2.500 euros, Enrique? No, no, es verdad, verdad, verdad. Había puesto un cero de más. Yo creo que al ser agosto, porque en agosto ha bajado muchísimo. Dios, pero estamos hablando, mira, del canal, del canal, de un canal a otro, de un canal a otro, tengo una diferencia de medio euro, tío. Pues un cante, es mucha diferencia. Pero por debajo del euro, ¿eh? Al ser un directo de 4 horas. Eso sí. Que habrá tenido una retención de audiencia, por lo menos, como ha sido el bófano de Amador. Sí. La gente lo ha visto y todo, a lo mejor ha tenido una retención de una hora. Claro. Entonces yo creo que le pagarán 6 euros por ahí, por cada 1.000 visitas. Claro. Yo es que no había caído en eso. Yo estaba con que el documental duraba 1 hora y 5 minutos y no me acordaba que no, que fue todo metido en un directo. Claro, y fuera de 4 horas. Pero yo te voy a decir una cosa, el documental. Yo, quitando que lo haya hecho Juanjo, que bueno, yo he tenido mis diferencias en el pasado y todo con él, quitando eso. Sí. Y quitando, que es verdad que ha fallado un poquito, que ahí tenía que haber probado, a lo mejor, antes el tema del sonido. Yo me alegro, tío, de que lo haya hecho en realidad. Igualmente. O sea, al final tenemos que entender que... Yo con Juanjo no me hablo ni nada, pero yo me alegro un montón que lo haya hecho en verdad, porque eso es bueno para todos. Es que es lo que estoy diciendo, que al final hablen de nosotros, se fijen más en nosotros cada vez, nos conozcan de la mañana de Federico, de la razón, de no sé dónde. Claro, en la mañana de Federico nos han nombrado, pero aparte, aparte, porque tú sabes que, a ver, los reportajes que ha hecho Juanjo no es pionero youtuber. Los reportajes han hecho, pues, el otro día me parece que Javi lo dijo, de muchos ámbitos, en el salseo de youtuber, de Michael Jackson, de Elvis, de mil cosas. Pero es cierto que en el mundo del corazón no se había hecho un reportaje así, porque esto no es un documental, es un reportaje. Entonces, es bueno que alguien lo haga y que abra esa puerta. Y lo ha hecho Juanjo, pues, como si lo llegue a hacer Pepito de los Palotes. El caso es que se haya abierto esa puerta. Y a mí me parece que tiene mérito el chaval, las cosas como son. ¿Que se puede haber mejorado el sonido? Pues sí, porque el sonido es lo más importante, de verdad, que fue un poco turbio, las cosas como son. Y ya, un poco aparte de esto, un poco aparte de todo esto, tanto si lo hubiera hecho yo como si lo hubiera hecho tú, igual que tenemos apoyo, tenemos detractores que nos van a decir que aquí ha fallado, que esto, lo que lo otro. Eso es normal. A ver, a ver, críticas va a haber siempre, pero yo creo que en este caso, no sé cómo decírtelo. A ver, que en este caso, yo creo que el tema corporativismo, yo creo que habría que aplicarlo, en este caso. Porque el primer documental o el primer reportaje que se ha hecho del mundo del corazón, así un poquito tal, es abrir la puerta, pues, decir ahí el sonido, la imagen, pero que el chaval tiene su mérito. O sea, no sé. Yo creo que sí, te lo digo en serio, ¿eh? Que si no, también te lo diría. No, sí, 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 no, sí, yo lo he reconocido siempre, es decir, que él haya traído esto, abre la puerta a que, bueno, mira, primero llegó Antonio David, luego Diego Arrabal, es decir, han llegado muchos famosos viendo aquí una posibilidad. Es decir, ellos han atraído gente de fuera y encima nos dan contenido, porque aquí yo, Diego Arrabal nos está dando mucho contenido con las chorradas que está diciendo. Sí, 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 está claro que en el momento en el que ha llegado Diego Arrabal y Antonio David, pues la prensa del corazón ha puesto más poco en los youtubers, y aparte esto ha explotado el mundo del corazón en youtubers. Claro. Pero ya no me refiero a eso, me refiero a YouTube, o sea, a YouTube como plataforma y a la sección del corazón, porque el reportaje es ahí, como dijo el otro día, es que le escucha a Javi decirlo, que ha habido un reportaje de 200.000 cosas, pero no del mundo del corazón con un famoso, ¿sabes lo que quiero decir? Luego sí que ha habido documentales, porque lo que hizo Javi con el tema de Rocío Carrasco, el game over ese que hizo, eso es un documental, desmontando el documental, pero un reportaje así como con drones, con historias, pues no se había hecho, tío, y a mí me parece bien. No, no, yo cuando vi el trailer, dije, oye, mira, el tema del drone, cómo está con los perros, esa naturalidad, eso me ha gustado, tío. A mí, a mí, a mí, a ver, claro, si ya nos ponemos aquí modo experto, pues sí, venga, el audio, la imagen, que es cierto que había veces que enfocaba donde no debía, pero bueno, tío, que es un youtuber, ¿sabes? Que no es Tampudova, que no es Giscos, ¿sabes? Ahí es a lo que vamos, si nos ponemos súper exquisitos le sacamos la jicadilla, pero es que tampoco, hay que tener un término medio. Pero eso con todos, si te pones súper exquisito con mi canal, con el tuyo, con el otro, te lo joder. Entonces, yo he intentado poner... Siendo un youtuber, siendo un youtuber, yo creo que no ha estado mal, es verdad, lo único que sí que es cierto, yo lo único que sí que es verdad, es el tema del sonido, tío, porque el YouTube es clave, el sonido. Sí, tío, ahí, claro... Ahí tenía que haber, pues no sé, a lo mejor haber probado antes y después, pues, ver la solución o no lo sé, como hubiese... Mira, yo, por ejemplo... Pero bueno, yo el resto, es cierto, que yo me esperaba más bombazos, que a lo mejor viene la segunda parte, pero tema de cómo haber hecho un reportaje, yo le doy el mérito que tiene, tiene mérito. Y mira que es un aspecto espectoso de ser seguidor de Juanjo, pero las cosas son como son, tío. Mira, yo, por ejemplo, cuando estuve en Chipione y grababa un vídeo, luego lo que hacía era verlo, porque digo, a ver si me ha quedado algo más, lo repito, estoy en el sitio antes de irme, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, hay un vídeo que estoy prácticamente en la playa, al lado del santuario Virgen de Regla de la Estrella, y digo, no sé si se me escucha bien, por eso estaba hablando muy alto, porque no quería usar el micro, porque, no sé, no me gusta el micro y yo creo que así estaba mejor, estaba haciendo todos los vídeos sin micro, me había quedado bien el audio, y digo, no quiero usarlo. Y digo, mira, pues, porque también cojo mejor el móvil, tú sabes. Y al final, yo lo he ido comprobando, pero es que él creo que no ha comprobado. Entonces, yo creo que él, al llegar al hotel, tendría que haber comprobado. El único fallo que yo le veo ha sido el tema del sonido. El resto, tío, ha hecho un buen reportaje, porque Amador tampoco quería hacer sangre, porque eso ha girado en torno a lo que más o menos quería Amador. Bueno, pero es que, no sé, están diciendo en el chat, por lo visto, que en el segundo episodio va contra Rocío Carrasco, no lo sé, no sé de dónde han sacado eso. Si en el segundo va contra Rocío Carrasco, pues ya se analizará, pero bueno, el primero ha sido como un homenaje a su hermana. Bueno, ¿y qué piensa? Pues lo ha hecho, lo ha hecho bien, pues con sus escenas, con su dron, a ver, es verdad que a lo mejor hay giros de cámaras y cosas, bueno, tío, pues yo qué sé, que tampoco... Sí, sí, sí. Es que a lo mejor lo hago yo y lo hago peor, ¿sabes? O sea, lo importante es que se ha hecho, y da igual que se llame Juanjo, que se llame Enrique, que se llame Javi, que se llame Hablando Claro, que se llame Pepito, el caso es que se ha hecho. Claro. Ya está, tío, y luego, y ya está, y luego pues esto se abre la puerta, a lo mejor otro día lo haces tú, de repente, yo qué sé, tío, con quien sea, con la Camila, con quien sea, pues ya está, poco a poco. Yo en esta ocasión, tío, la verdad que me ha parecido bien que lo haya hecho. O no, sí, sí, a mí me ha parecido estupendo. O sea, todo lo que sea iniciativa, de traer algo que llame la atención, que traiga gente a YouTube, que al final nos va a repercutir a todos y se hable bien de la plataforma, perfecto. Y independientemente de que haya vídeos que dé el que no nos puedan gustar por los títulos, por esto, por lo otro, pero... Bueno, no, pero eso ya es otro rollo. Eso es otro tema. Eso ya podemos centrar en otra... Bueno, y... Eso ya es tema interno de los youtubers y las cosas nuestras. Bueno, y la gente que... Pero desde fuera de YouTube, a mí me ha parecido bien. Y la gente que nos está diciendo, por ejemplo, en el chat, ¿no? Bueno, es que siempre te estáis hablando de Juanjo o no sé qué. O sea, no podemos comentar a Rocío Carrasco y su documental, pero a Juanjo no. Oye, se ha hecho un documental. Eso ya son temas, pues, de seguidores que siempre va a haber... Pero yo también me encontro comentarios de seguidores de Juanjo que me han dicho soy seguidor de Juanjo, pero en esto concuerdo contigo, lo que sea. ¿Sabes de qué decir? Pero bueno, una rama un poquito más como el fútbol, tío. Pues te vas a encontrar gente del Betis que tal y radicales. Pues eso siempre va a haber. Pues ya está, tío. Siempre va a haber gente así. No pasa nada. Se tiene que lidiar con ellos. No, sí, sí, sí. Pero me parece increíble, tío. Me parece increíble que el que esté viendo mi directo o mis vídeos, el que lo haya visto, he dicho cosas buenas. Oye, mira, número uno en tendencia. Esto lo hubiera reventado en septiembre. Pero vamos, 12.400 de pico. En menos de 24 horas, 150.000 visitas. Yo creo que le ha salido bien, tío. Claro. Mira, para ser agosto. Claro. 12.000, que yo llevo un poco en YouTube, pero mira cómo funciona la historia. Y agosto es un mes muerto. Malísimo. Un mes muerto. Y de repente, tío, 12.500 personas, 150.000 visitas en el primer día. En agosto, yo creo que le ha salido bien. Claro. Tú imagínate esto en septiembre. Hubiera sido 18.000, 20.000 espectadores segurísimos. Esto lo hace el 10 de septiembre, que a lo mejor ya ha vuelto la mayoría de las personas. Claro. Además, pilló qué día fue, el día después de que la gente estaba desenvolviendo las maletas del puente. Es que ha sido una fecha, tío. ¿Sabe? Pero bueno, que... Pero mire, por ejemplo, por ejemplo, quiero... Porque estoy viendo a la vez, me he salido en el descanso he hecho un cigarro aquí. Estoy viendo a Onuba que dice, yo discrepo para visibilizar YouTube hay que lanzar un producto de calidad y a donde uno no llega técnicamente, pues busca profesionales. Entonces, que es cierto, que sí, que podría haber contratado un cámara de más sonido, pero nosotros tampoco sabemos qué presupuesto va a tener, tampoco sabemos sus situaciones y tal. Claro. Onuba tiene que entender... Claro. Onuba tiene que entender que sí que es verdad que él tiene más recursos que Javi que yo, evidentemente, ¿no? Y que sí a lo mejor podía haber hecho eso. Pero es que estamos hablando de que tendría que haberse buscado a alguien de allí, claro. Claro, sí que es verdad que se podría haber buscado a alguien de chipiona que fuera cámara, pero claro, yo tampoco sé el presupuesto que él se quería gastar y yo no entro. O sea, sé que puede y tal. No, es que también, también, no sé, es que también, vamos a ver, no sé lo que ganará Juanjo, tú imagínate que gana... Es que no, no tengo mi idea, ¿eh? Pero tú imagínate que gana 10.000 euros. No, nosotros desde la comodidad de no ganar 10.000 euros podemos decir, joder, si ganas 10, ¿qué más te va a invertir? 2.000 para luego recuperar 800, ¿sabes? Y perder 1.200, ya claro, como no es tu bolsillo... Claro, es que es a lo que voy, el presupuesto... Tu bolsillo es genial, venga, pues gástate 5.000. Claro, claro, es a lo que voy, cada uno tiene su presupuesto, cada uno tiene su presupuesto. Yo no sé el que él se ha propuesto y si él se había propuesto gastarse X, porque al final esto lo ha salido a pagar, evidentemente. Estamos hablando de venir para acá, de pagarse una estancia 3 o 4 días, bueno, no sé si estaba en todo incluido o no, sino las comidas fuera, en fin. Las cámaras, las cámaras que se ha comprado... Si no se hubiese comprado el material, a lo mejor no, pero al haberse comprado el material seguramente sí va a salir a comprar. Bueno, el material lo ha hecho un vídeo en Gijón, compró las cosas y le hizo un vídeo a la empresa. Y creo que también lo pone en los créditos. Me da a mí que es gratis o que le han hecho un descuentazo, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé, hombre. Sí que es cierto, joder, que sí, que teniendo la relevancia de Juanjo, a lo mejor para la siguiente... O Juanjo o Javi, que también tiene mucha audiencia, o gente que es maica, que también tiene mucha audiencia. O tú. A lo mejor si no va a hacer un reportaje, pues a lo mejor hacer como hacen otros youtubers de otros sectores, buscar patrocinadores. Gracias, Marilu. Oye, pues venga, pues patrocíname un ejemplo, ¿no? 500 euros y me llevo un polo con la marca, pues, no, ya, pues, aquí. O te pongo los créditos, o ¿sabes lo que quiero decir? O al principio, este vídeo patrocinado por Panasonic. A ver, mira, dice un superchamarilu, muy interesante, las imágenes que sale Amador con los perros, si no me equivoco, las echaron hace tiempo en la tele, yo ya las había visto. ¿Te sonaban a ti esas imágenes o esto? Pero para que se ha comprado un dron, ¿no? Ni idea, yo sé que se ha comprado un dron, pero a ellos tampoco he estado mirando a ver las imágenes, pero Marilu siempre suele estar acertada, la verdad, no tengo ni idea. Por eso te digo, por eso te digo, es que, es que claro, si se ha comprado el dron y lo único que ha hecho en el episodio 1, por lo menos, no sé cuántos habrá en el primer capítulo, solamente hay en lo del perro, porque en lo del faro ya se ha visto que ha pedido los derechos, que eso sí, ha pedido los derechos y ahí ha dejado temblando a Diego Arrabal. A mí, a mí es que sinceramente, es que me da igual que haya cogido las imágenes y estoy siendo que en otros temas de títulos, de cosas, pues sí, pero en esto, es que a mí me da igual. El caso es que lo haya hecho. Y ya luego, tú crees que... Que la gente, que los famosos lo vean en prensa, que los famosos vengan a YouTube y digan, oye, pues igual me interesa un reportaje aquí, pues ahora cojo y... Que vayan invirtiendo aquí, claro, que vayan invirtiendo aquí, que nos vayan viendo. Claro, a lo mejor mañana nos llama alguno de nosotros, oye, que me interesa, me gusta tu canal, me gustas tú, me he empecinado contigo y quiero que tú me hagas una entrevista o quiero que tú le hagas una entrevista a no sé quién, porque yo represento a no sé quién y quiero que se la hagas tú en YouTube, porque está de moda, porque no sé cuánto. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que lo veo bien. Entonces, que sí, que volvemos a lo mismo, que sí, que el único drama, 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 es verdad que el sonido. Porque el sonido, pues es muy importante en YouTube y en cosas de estas, de audiovisual y todo eso. Vale, ¿y crees que le puede caer alguna demanda, como estaban hablando, o crees que no? A ver, el tema ese de la imagen del faro ya lo he metido él, porque había enseñado los mails. Sí, ese sí, pero los otros dos solerían los problemáticos. El tema de la foto de Isabel Panto, ahí de... Julio Iglesias, por lo visto son de G3 y le han dicho a... Por poder pueden. Claro. Por poder pueden nosotros porque son sus fotos. Pero no sé, no creo. Pero Guillo, ¿tú te crees que con la que hay equilidad, con la repercusión que tendría la denuncia para mal, hay que ver que has denunciado a un youtuber por una simple imagen, que la usa todo el mundo, creo que quedarían peor, ¿no? Pero quedarían peor, Enrique, pero que son agencias de fotografía. A eso les da igual quedar bien o mal, no están en YouTube. No, sí, sí. Sí, pero al final el nombre de la agencia saldría, por ejemplo. La empresa que... Pero ¿qué piensas? Que porque sea una agencia de fotografía, le va a importar que se sepa que han pedido sus derechos de autor, no les da igual, eso no va a influir. Si, por ejemplo, hacen una foto de Isabel Pantoja saltando a la comba y lo quieren vender a lecturas, tú imaginas que lecturas va a decir, no, como has pedido tu copyright, no te compro la foto. O sea, no, no, yo creo que no les afectaría en prestigio ni mancharía la imagen. Pero yo creo que aún así no va por dos segundos de foto. Es que lo que te digo, es que entonces levanta las manos, ¿no? La otra cosa es que lo hubiesen visto 20 millones de personas, el otro hubiese ganado 100.000 euros, y digas, oye, tío, ¿qué pasa? Que estas dos fotos igualmente tienes que dar 3.000 euros, ¿no? ¿Qué pasa? Pero no, yo creo que no. Que poder pueden, ¿eh? Yo creo que le daría más repercusión al final, como está diciendo Inglis Fan. Yo creo que le daría más repercusión al Juanjo. Hombre, ahí saldría la mano Juanjo, seguro. Totalmente. Y la prensa se hace eco. Hombre, claro que se haría eco, por supuesto. Pero, esguillo, si se están haciendo eco, bueno, tú has visto la cantidad de reportos, o sea, de medios digitales que se han hecho eco de esto, del desafortunado comentario de Amador Moedano, de esto, de lo otro. Al final están ahí. No sé, no sé. Yo creo que no le van a decir nada. No, no creo, no creo, no creo. Por poder, poder, porque no es lo mismo que, por ejemplo, reaccionar. Tú reaccionas a un clip de Sálvame, y por muchos derechos que tengas, tú puedes reaccionar a él, porque es televisión pública, porque recibe subvenciones del Estado, y porque es algo gratis, o sea, público me refiero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero ya una fotografía es como una película. Ya. Sí, sí, sí. Tú reaccionas a una película, me parece que también se puede en YouTube, pero es más complicado, porque tú reaccionas a una película, y ya hay, es distinto. Porque es como, por ejemplo, los capítulos de Rocío Carrasco en mi teleplus, es de pago. Ya, pero una vez, yo lo que digo es, una vez que esas fotografías han sido puestas en un montón de medios digitales, en revistas y tal, es como que, como que ya se puede usar, ¿no? Digo yo. Es que depende. Depende, porque si tienen el copyright, y cada vez que se ponga en una revista, se cobra, ¿sabes? Si, por ejemplo, es la foto Isabel Pantoja, cada vez que salga en lecturas, pues esa compañía, esa empresa recibe un dinero. Pues es que ahí ya depende, es que ahí depende, tío, de los derechos de autor. Es como una canción. Sí, 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 no, yo lo sé. Yo me han tirado a mí. Si por mucho que yo reclame, eso no es público, ¿sabes? Esa es suya. Sí, sí, yo sé que usarse, Beatriz, yo sé que usarse no se puede usar. O sea, yo lo sé. La cuestión es que no creo que demanden por eso, porque es que entonces levantemos las manos. Aquí todo el mundo estamos usando, por lo menos en YouTube estamos usando imágenes que las cogemos de Internet sin saber exactamente de dónde son ni ponemos los títulos de quién es la empresa ni nada. No, vamos a tener que hacer los vídeos sin imágenes. No, no, pero es que todo depende, yo creo que depende de la foto, del copyright, de lo que esa foto conlleva y todo. Claro. Bueno, y hay una... El ejemplo es lo de Rocío Carrasco y mi Teleplus. Tú no puedes poner imágenes en YouTube de mi TV en cuanto, por ejemplo, en cuanto empiece en octubre o cuando sea, en abierto el Telecinco, ahí ya sí. Pero mientras sea despago en mi Teleplus no puede. No, sí, sí, vamos a ver, es privado. Evidentemente no puede emitirse nada de mi Teleplus porque es privado, es de pago y demasiado se arriesgan algunos poniendo imágenes. Pero bueno, entiendo que lo que es público y que ya ha salido en muchos sitios, no sé, no sé. Es por ejemplo, si tú ahora mismo este directo, imagínate que tú tienes miembros de pago y este directo es solo para miembros de pago. Y ahora coge un miembro tío de pago, lo graba y lo reacciona en un vídeo de YouTube público. Pues tú a él le puedes tirar el vídeo por derecho de autor y ahí sí que no hay uso legítimo, ni uso libre, ni pay-ur, ni nada. Porque es de pago. Sí, no, no, eso lo sé. Todo lo que sea de pago hay que tener mucho cuidado porque tienen una exclusividad, evidentemente. Claro. Pero bueno, ya te digo que... Te imagino que a partir de 3.000 euros te puede costar. Es que claro, depende. Es que ahí ya... Yo no soy abogado, pero yo por lo que entiendo, por lo poco que sé de copyright, es que es eso, es que depende del copyright. Porque Sálvame también tiene copyright. Pero claro, al ser público, al recibir dinero público, al no sé qué, no sé cuánto, pues ahí tú puedes reaccionar, no puedes poner en el programa de Sálvame entero, pero tú puedes coger tres minutos desde un clip de Sálvame para reaccionar en tu vídeo desde ocho o nueve minutos. Claro. Oye, ¿qué te parece que presente el De Luz Terelu y lleva a su hija? Porque, tío, Alejandra Rubio, quillo, qué chicha tiene ahí para un De Luz. Eso me parece que es verano, que no tienen nada y que Terelu Campos lloró muy fuerte porque su hija se había quedado sin trabajo y han llevado a Avilés a Sálvame y habrá dicho ¿y mi hija qué? Ven a darle algo, ¿no? Claro. Ya está. No, pero mira, yo qué sé, se podía haber tirado de Omar Sánchez que decían que estaba enfadado con Raquel, la nueva novia, podían haber juntado a Omar Sánchez y a Anabel otra vez en el mismo plató, a ver qué dicen, yo qué sé, tú sabes, estas cosas que hacen en... ¿Digo yo? Sí, espera, Isma López dice, Arrabal dijo que pidió permiso y se lo dieron pero con la condición de que saliera luego de la empresa y que no monetizara. A ver, yo te voy a decir una cosa, Isma, que Diego Arrabal leyó las condiciones que ese canal de YouTube ofrece para atar, pero tú en el momento en el que pones un vídeo en un canal de YouTube, ¿vale? Y tú firmas las condiciones de YouTube, en las condiciones de YouTube te pone clarito que tú puedes coger cualquier vídeo de YouTube y reaccionar o coger partes para añadirlo a tu contexto. Entonces, si Juanjo se molestó en mandarle un email al canal de YouTube y le dijo, oye, me deja las imágenes y el otro le dijo que sí y hasta partir de esos emails ya lo puede monetizar. Pero es que aunque no lo hubiese hecho, también lo puede hacer porque está en YouTube y tú cuando te haces un canal de YouTube firmas las condiciones que dice que cualquiera puede coger tus vídeos y reaccionarlos y usarlos en YouTube. Dices por el tema del faro, ¿no? ¿El qué? Dices por el tema del faro, ¿no? El tema del faro. Otra cosa es que hubiese cogido el vídeo entero de 24 spaces que no sé cómo se llama y hubiese puesto el vídeo entero ahí y piona entera y toda la historia. Entonces, a lo mejor ahí sí, si no le pide permiso ahí jaleo. Claro, no, Nuba, no, no se puede... 10 segundos del faro, otros 5 segundos de no sé qué y otros 10, aunque no hubiese pedido permiso, lo podía haber puesto y monetizado. No, Nuba, toda canción que tenga copyright de las que normalmente conocéis que están en las discográficas, no. Tienen que ser canciones que se hayan hecho por y para plataformas que están en la biblioteca de YouTube o alguna de ese estilo, pero tienen que ser sin copyright. Tienen que estar muy seguros. Por eso mismo, cuando me llamó Javi, por eso cuando me... La canción es que ponen en YouTube o ellos pagan un extra de copyright porque luego tú tienes seis opciones en YouTube de copyright o no sé cuánto. Por eso yo estaba preocupado cuando me ha llamado Javi porque mientras que me despedía de Lizardo digo, ostras, que me llama Javi, tío, ligero, porque me estaba sonando marmonte mucho tiempo. ¿Puedes poner siete segundos me parece que son? Sí, no, no ha llegado, no ha llegado. Y aparte con el trajín gritando aquí. Gracias a mí para resumir que me parece muy bien el documental, o sea, el reportaje. Es verdad que a mí me hubiese gustado más bombazos que a lo mejor en la segunda parte cuando viene lo gordo, pero bueno, a mí me parece bien porque abro la puerta que la gente, los famosos vean y a lo mejor se arrimen a YouTube y lo que te he dicho antes pues puedes buscar patrocinadores para financiar el reportaje y sacar tu dinerito y que tenga repercusión y no sé qué, pues está bien. Sí, a ver, poquito a poco, poquito a poco, pues, oye, yo creo que sí, yo creo que estamos todos intentando trabajar por traer a gente, tío, tanto tú, yo, Javi, o sea, todos los que más o menos y tal, nos juntamos, entre comillas, podríamos decir y la verdad que todo, bueno, a ver, Nocturna, con Olga y demás, con Ana Luque, con toda esta gente, estamos intentando traer lo máximo posible pero es que es muy complicado, Javi, para nosotros decirle a un famoso veinte por la cara y es así porque nosotros no somos una productora, nosotros no tenemos un, no ganamos un dineral, nosotros de hecho en nuestro caso de ambos estamos trabajando aparte y nosotros no podemos decir te damos 200 euros para que te vengas a mi canal, entonces es algo que el que nos diga que sí, tocamos las parmas. Ya, pero tú una vez que Juanjo ha hecho esto, tú a lo mejor ahora, claro, porque, ¿qué te crees? Que esto lo han visto a muchos famosos, que lo han visto a muchos famosos, tío, que a Amador ha ido ahí, entonces tú, ¿qué pasa? A partir de ahora ya puedes coger y decir, vale, igual yo no puedo decir a Gloria Camila hola Gloria Camila vente a mi canal, pero a lo mejor puedo coger al representante y decirle, oye mira, el caché de Gloria Camila en televisión son 10, por ejemplo, no son 10.000, ¿no? Bueno, pues en YouTube no hay 10.000, pongo un caché para YouTube, tanto, vale, y ahora te vas a marcas, a Panasonic, a Grefusa, a, yo qué sé, a Citroën, ¿sabes? Te estoy poniendo marcas aleatorias. Sí. Le dices, hola, tengo este proyecto que voy a hacer con Gloria Camila, su caché de este y necesito financiación. ¿Os animáis y os promocionamos en el vídeo? Porque que sepáis que esto lo va a haber X miles de personas, put. Y ya sabes, ya se puede abrir los abanicos y hay que reconocer que bueno, que ahora en el sector de mi corazón lo ha hecho Juanjo y se reconoce y bien. Es lo que tú dices, el hecho, es lo que tú dices, es que nos vean las marcas y quieran apostar por nosotros para poder traer a gente. Porque nosotros... Primero que lo hayan visto los famosos. Sí. Y segundo, y segundo, una vez que ya lo han visto los famosos, que tú puedas entrar con su representante o qué sé y decirle, eh, en YouTube bajas el caché que esto no es televisión. Claro. Y una vez que eso, te bajan las marcas y dices, oye, mira, mi compañero Cadena Juan Colón ha hecho este reportaje con este famoso. Yo tengo a este famoso. ¿Quieres financiar o quieres promocionar y yo, pues saco tu marca, hay créditos, en una camiseta, en lo como eso ya, pues son... Eso ya se tendría que mirar, ¿no? Pero ya hay una puerta abierta a poder hacer eso en el movimiento, ¿sabes? Claro, claro, ¿no? Sí, sí, poco a poco. A ver, nosotros lo vamos a seguir intentando a nuestra manera, ¿no? Y vamos a intentar seguir trayendo a gente y, bueno, pues ya está. Un día tendremos a alguien muy potente y otro día no y otro día apostaremos nosotros solos. Muchas veces la gente nos lo dice, no, si es que nosotros queremos verte a ti. Pero bueno, sí que es cierto que, que bueno, si hay alguien que está de actualidad y podemos traerlo mejor que mejor, ¿no? A ver, los suscriptores quieren vernos a nosotros, pero si tú le traes a un famoso que les guste ver, pues también lo van a ver más, ¿no? Si una vez quise traer a Maite Galdeano y no ve al chat como se me puso. Claro. Digo que yo, aunque sea... Las marcas y eso están en todos lados. Si es que tú te vas, por ejemplo, a los youtubers que hacen reportajes de viajes y les promocionan marcas y ahora te vas a no sé qué sector y les promocionan marcas, pues en el corazón ahora están emergiendo. En algún momento pues se da la cuenta que es así. Y repito, Juan Juan va a dar primer paso, tío. Entonces aquí se abren mil posibilidades. A ver, yo confío mucho. Yo estoy conto de decirlo aquí y ahora me coge la idea de otro, pero me daría igual porque da igual que lo hagan tres antes que no. Claro, claro, claro. No, 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 a ver, si es que da igual. Es que si eso... A Rocío Flores, al representante y lo que te he dicho, ¿cuánto es el cárcel de Rocío en televisión? 15, vale, pues en YouTube no son 15, YouTube son 5. ¿Te interesa 5? En YouTube, para estar aquí una horita o dos, pues tal, pues venga y marca así para arriba y para abajo. Que al final, Javi, al final, si esto es verdad que fuera para adelante, oye, que YouTube cambia muchísimo para bien y tal, al final nos acabarían buscando. O sea, ¿cuánta publicidad te llega a ti de esto de que quieren colaborar contigo? Porque a mí me llegan todos los días. Sí, pero eso, pero te llegan marcas de criptomonedas, de cosas así, pero no te llegan... De criptomonedas es lo que menos me llega. A mí de lo que menos me llega es de criptomonedas, en mi caso, te hablo. A mí me han llegado de criptomonedas. También. Network, oye, tu canal, no sé qué. Exacto. Sí, pero bueno, se están interesando porque ven la visita, porque ven, porque les gustamos, por lo que sea. Y bueno, poquito a poco. Bueno, aquí tengo una silla de barde. Sí, 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 bien. Me han mandado tres o cuatro propuestas y las he rechazo a todas. ¿Por qué no veo yo que...? Porque, a ver, yo hubiese ganado un dinero, pero la gente no, o la gente hubiese perdido dinero. Entonces digo, pero tú, voy a decir, yo no engaño a la gente. No, está claro, está claro, no, está claro. O sea, tú haces un anuncio cuando tú sabes que realmente el producto te gusta a ti. De hecho, yo, si yo esta silla no la usase, ustedes me podrían decir, Enrique, no cuadra lo que tú estás haciendo. Has promocionado una silla que no usa. Me llegó el otro día una de, una empresa de subastas online que me pagaba 800 euros por tres horas. ¡Ostras! Y le dije, te peinas. Y luego yo no voy a, porque eran subastas, pero subastas, eran subastas como, no voy a decir la empresa, ¿no? Pero eran subastas pero que eran un poquito apuestas. O sea, que no es subasta de que yo doy 100 y tú 200 y si tú ganas yo me quedo en mis 100 y tú pues pagas tus 200 por un sofá. no. Tus 100 los pierdes, ¿sabes? Claro. Era como subasta pero apostando. Y eso es adictivo, tío, eso, ¿cómo le voy a decir yo a la gente que haga eso? No, no, no. Tema de apostar. 200 euros por tres horas, ¿eh? Que dije, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Tema de apostar, esas cosas, yo no me meto en eso ni... Pero no era una apuesta de slot, era de subastas. Pues a lo mejor en una página yo entré para bichar un poco y de repente era, pues se subastaba un sofá que valía, yo qué sé, 500 euros, ¿no? Entonces la gente iba a, pues 10, 15, 20, 30, pero todo el dinero que te ibas poniendo no me acuerdo si se lo quedaba entero la empresa o un porcentaje, ¿sabes? Aunque tú no te llevas desde el sofá perdías falta. ¿Cómo ir apostando? Y dije, no. Ya, 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 ya. Sí, no, hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos, bueno, de la mitad de las cosas que nos ofrecen, la mitad yo creo que son fraudes, o sea, es que hay que tener cuidado, te vienen enlaces para que tú le des, yo no le doy a nada. No, no le doy a nada desde mi móvil, que va, que va. A nada, a nada. A nada, yo lo que pasa que yo luego, lo que te mandan, pues la empresa que te lo manda, yo luego lo busco en Google y veo cómo va la historia. Claro, hay que comprobarlo todo muy bien. Claro. Así que nada, tío. Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias, tío. Yo desde aquí le enhorabuena a Juanjo por haber iniciado esto y a ver si esto va para arriba. Sí, hombre, yo confío mucho en YouTube, la verdad que este mes es lo que es, ya lo sabemos, pero que yo confío mucho en esta plataforma, creo que está bastante bien, que estamos intentando hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades y de nuestra experiencia, porque al final no venimos de esto, o sea, es algo que empezamos por casualidad más o menos, por lo menos nosotros, ¿no? Que hemos empezado tardecito, digamos, que hemos... Yo empecé por una croqueta. Pues ya está, y yo empecé porque subí, actualicé el YouTube, que yo ni lo veía ni nada, yo no sabía lo que era una suscripción, subí un vídeo de mi hija, digo, uh, qué fácil, que estaba empezando a andar con 11, 12 meses y nada, ligeramente lo borré y dije, bueno, pues mañana voy a subir un vídeo de Herbetio, de Nicky Young o algo así y es lo que hice, o sea, puedes ver el primer vídeo, una patata, es una patata. Ya ves. Pues nada, te dejo un besazo al chat y un abrazo para ti y ya nos vemos, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego. Este tío habla como claro, ¿no? Siempre igual. Bueno, he cortado Lizardo, tío, Lizardo, llámame si...